Hola a todos, estamos en un nuevo video, estoy aquí con Santi Hola Ya saben quien es Santi, es mi hermano y bueno, que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un unboxing de los Funko Pop que tenemos Ajá, así que vamos a empezar, él va a empezar porque primero está acá arriba entonces Santi va a empezar, vas Muéstralo bien a la cámara Este es un White Ranger No, pero vamos para acá para que lo veas O si quieres tú dices y yo lo enseño Este es un Power Ranger, ya ven que salió la película de los Go Go Power Rangers y todo eso Pues este es un Power Ranger, es el blanco, creo que nunca salió en la peli Es que refleja la cámara Y bueno, acá atrás tienen los tres que hubo, creo que también hubo el verde Pero creo que ya no los venden, así que son coleccionables estos Lo abrió y bueno, se echó la caja un poquito Pero no pasa nada, no pasa nada Ten, aquí está Aquí tenemos otro Power Ranger Es un Power Ranger rojo Como las cerezas Es un Power Ranger rojo y bueno, aquí dice Red Ranger Para los que no sepan inglés, pues Red es rojo y Ranger es Ranger Power Ranger Y bueno, aquí está, aquí está también Está igual de atrás que el mismo Power Ranger blanco Y aquí está chingado, no, está chido Es el 406 por si lo quieren buscar Creo que estos los tienen en 600 pesos o 700 Si no, o 1000 Creo que en 1000 están 700 Dice Santi Bueno, no está tan caro Le costó como unos 350 Y entonces son de colección Y también es de la peli Este es Stan Lee En forma de estatua El señor Stan Lee Para los que no sepan quién es ¿Quién es Stan Lee? El creador de Marvel Ni siquiera te ves, acércate más Stan Lee es el creador de Marvel Creó a todos esos superhéroes que les gusta Y bueno, este lo compró ayer Este es Santi Lo compró ayer Le costó 300 pesos, creo Creo que su valor ahorita está de los 400 Hasta los 700 pesos Así que está chido Es coleccionable Y bueno, aquí está Déjame un poco más Es que Se enfoca mucho Ahí está Está muy chido La verdad, sí me gustó Y bueno, se la reforza en ti Aquí con este Aquí tenemos a Todos conocen a este A este desmadroso Que es un Es Deadpool Tiene dos películas Es un superhéroe Está bien chido Mira acá atrás Dice los Deadpools que hay Creo que ya no venden ninguno En las tiendas O a lo mejor Si venden el El 112 Que es este Y a lo mejor uno de estos De arriba Pero yo he buscado estos Y creo que ya no lo venden Este tiene pistolas A ver si se le ve Pistolas Ahí está Ahí se le ve como una pistola Pero tiene dos Ah, no tiene una Solo tiene una pistola Es el Funko Pop 112 No me acuerdo en cuánto lo compré Ah, aquí dice el precio 320 pesos Me salió este Funko Y bueno La verdad no sé cuánto valga Ahorita creo que vale No, la verdad no sé Pero bueno Es un Funko de Deadpool Está muy chido Y fue mi primer Funko que tuve Así que Está chido Está chido Está chido Oh, que se está a tomar por saco Aquí está Este pues es de una serie Una serie ya muy vieja Que no sé si la ubiquen Se llama Friends Y se llama Chandler 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 Bing Y bueno Aquí están los de atrás No, es una serie De hace mucho tiempo Este no sé cuánto le costó a Santi Creo que de 300 casi Y la verdad no sé cuánto valga Pues es coleccionable Y Pues es por una serie Aquí de hecho dice Friends Eh, no sé qué De TV Series Bueno, esta es Es un Funko chido, ¿no? No sé Y por último ¿Si es el último? No, faltan dos Ah, me encantó Bueno Este es un Aquaman Aquaman Un Aquaman Está bien chido Me encantan los detalles que tiene Aquí atrás Dice los que hay Son de la Liga de la Justicia Y bueno Es un Aquaman Eh, aquí ven Un Aquaman Está muy chido La verdad Eh, creo que este Se lo trajo Santa Los Reyes Y bueno Está chido Quién sabe cuánto valga Pero bueno Aquí está El Aquaman Para los que no lo hayan visto La película está chida Así que si la rentan No sé Estarán muy felices Es un Aquaman Está bien chido Bueno Y cuál otro falta Ah, que todavía faltan más Todavía faltan más Bueno Este ya lo había enseñado En el unboxing del micrófono Y del USB Este ya lo había enseñado Es de TJ Watts Este ya lo había enseñado Este ya lo han visto ustedes Este no lo Es coleccionable Es de un jugador De los Steelers De americano Y bueno No tiene mucho sentido Porque ya lo he enseñado Pero sigue siendo una colección Es el número 98 De la caja Para que si lo quieren comprar Pues ahí está Me costó 200 Estaba en oferta No sé cuánto valga ahorita Pero ahí está Está chido ¿Ya está? Bueno Y son todos los Funkos que tenemos Mi hermano tiene como 300 Yo tengo como 2 Porque apenas estoy empezando mi colección Y bueno Próximamente habrá más Unboxings míos Con otras cosas que voy a comprar Así que estén atentos al canal Suscríbanse Den like Y síganos en nuestro Twitch De Brothers100 Nuestro Instagram Y la página de Facebook De Future Brothers Y bueno Es todo por hoy Y hasta pronto Ya nos vamos A tomar una cerveza No, no es cierto Que somos menores de edad